La Lotería de Medellín Muy atentos todos en casa porque tenemos el número ganador de esta noche y es el 5, 7, 4, 2 de la serie 78 Repito, el número ganador de esta noche es el 5, 7, 4, 2 de la serie 78 7, 8 felicitaciones entonces para todos nuestros ganadores Y les recordamos que pueden encontrar los resultados en nuestro sitio web www.loteriademedellin.com.co Gracias por ver el video